Importante, fundamental, por la Nochebuena y la Navidad. Y tenemos en el estudio al Cardenal y al Subispo de Montevideo, Daniel Sturla. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ha sido este año tan especial para la Iglesia Católica? Bueno, ha sido un año de muchísimo trabajo. La verdad, uno pensaba, bueno, de repente puede ser más quieto, y sin embargo hemos trabajado muchísimo, se ha hecho muchísima cosa, ya sea en el campo de la comunicación, ahí ha sido muy importante todo el tema de por las redes, las celebraciones, las misas, una movida muy, muy grande, con mucha respuesta acá en el Uruguay. Y también, cosa medio extraña, de muchos países de América Latina ven las misas uruguayas, digamos. Y después también de mucho trabajo social, muy importante, el trabajo de solidaridad que se ha hecho en las distintas parroquias y a nivel de algunos movimientos, sobre todo en el tema de alimentos, de llevar comida. Se han inaugurado obras, una muy, muy al corazón, que es una obra para jóvenes adictos, La Facenda de la Esperanza, en Punta de Rieles, Dos Capillas. Es decir, ha habido mucho trabajo dentro de las posibilidades limitadas que ha habido. No, me pregunto, quizás en los meses más duros de la pandemia, ¿cómo fue posible o qué rol o cómo asumió la iglesia ese rol como de acompañamiento también de un montón de personas que creen en Dios, que se sientan cercanas a la iglesia y que, de alguna manera, se apoyaron en ella para pasar la etapa más como crítica de aislamiento, de, no sé, de angustia? ¿Cómo fueron esos acompañamientos? Por un lado, que las iglesias en el Uruguay nunca se cerraron. Lo que no había eran celebraciones públicas desde el 15 de marzo hasta el 19 de junio. Pero las iglesias permanecieron abiertas y, bueno, la gente por ahí pasaba, hablaba con alguien, hablaba con algún sacerdote. Después, a los hospitales, los sacerdotes, con todos los cuidados posibles, en general, pueden acceder y atender a los que están enfermos. Yo, de hecho, he visitado varios enfermos en hospitales. Por otro lado, está, bueno, la comunicación de hoy, teléfono, el WhatsApp, es decir, por ahí también hubo mucha comunicación y los sacerdotes estuvieron muy disponibles, heroicamente disponibles. Y la gente también, sobre todo en los barrios, en todos los barrios de Montevideo, pero en los barrios populares, cuidando a sus curas también, por ejemplo, aportándole alimentos. Porque al principio yo dije, bueno, la iglesia vive del aporte de los fieles. Si no hay celebraciones, ¿qué vamos a hacer? Pero la gente respondió y los curas respondieron a la gente. En ese sentido, ¿cómo impactó este año en las cuentas de la iglesia? Bueno, insólitamente podemos decir que, en general, bien, estoy hablando de Montevideo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un sentido de responsabilidad de los fieles que nos llena de alegría, ¿no? Obviamente lo que una colecta que se hace, que se llama Fondo Común Diosesano, que es para el seminario, el hogar sacerdotal, esa disminuyó. Pero entonces buscamos por otros medios que la gente pudiera aportar y hubo aporte. Y después hubo ese aporte sencillo y humilde de la gente en los barrios para sostener su parroquia, su capilla. Eso fue muy importante. ¿Cuántas, o si es que tiene, ¿no? Hoyas Populares administra o están a cargo de parroquias o vinculadas a la iglesia? Más o menos son unas 20 hoyas. Después está el reparto que hacen algunos movimientos. Por ejemplo, Hogares de Cristo, Movimiento de los Jesuitas, que se han repartido en la calle, y el Movimiento Sembradores con Gabriel Muscarelli, que se me dio la oportunidad, pude acompañar mucho, que salió durante seis meses, todas las noches. Después fue disminuyendo. Ahora sí se ha detenido. Bueno, porque hay que frenar un poco también. ¿Y qué te cuentan? ¿Qué se encontraban? ¿Qué diferencias había en la calle en esos momentos? ¿Qué te contaban quienes salían a repartir? ¿Cambió algo? Bueno, cambió muchísimo, ¿verdad? Es decir, con Gabriel, con Chespi, se salió al principio cuando prácticamente nadie estaba saliendo. O sea que eso fue una jugada muy fuerte de salir. Y ahí se hacía un recorrido del Mercado Modelo a la plaza del Hospital Paster. De ahí se seguía todo 8 de octubre, 18 de julio, parando en la Plaza de los Bomberos y en la Plaza Cagancha. Mucha gente, que iba variando también. Algunos que son, digamos, de siempre, de gente que está en situación de calle. Mucha gente de las pensiones que iba. Y sobre todo en la Plaza Cagancha, mucho inmigrante. Mucho inmigrante cubano, venezolano. Cubano sobre todo. Pero también fue variando en el año. ¿Y cuál es la visión de la iglesia, de la situación social del Uruguay hoy, ahora? Nosotros hace como 4 años, los obispos, hablamos de la fragmentación social. O sea, el gran drama del Uruguay, ese es Uruguay que se va fragmentando y donde hay sectores de nuestra población que quedan al margen, que tienen condiciones, en algunos casos, tremendas de vida. Hay lugares del Uruguay, de Montevideo, que son muy impactantes. Pienso en la costanera del Arroyo Miguelete, por ejemplo, allí abajo en las 40, o lo que es el basural de Felipe Cardoso. Y eso hay que atenderlo. O sea, tenemos que atenderlo. Ahí no puede haber bandería política. Ahí es decir, qué es lo que está funcionando, qué es lo que realmente ayuda y tratar de apoyarlo. Claro, esa fragmentación en este año, bueno, se va a acentuar. Todo indica que sí. Pero creo que también hay un esfuerzo del gobierno, de las intendencias, del mundo político uruguayo, de dar una mano. Y más allá de las controversias que se suscitan, creo que con diferencias, obviamente, pero todos estamos para lo mismo. Me parece a mí que en ese sentido no hay que tanto levantar dedos acusadores. En 2018 habían emitido un documento que incluso generó hasta cierta polémica con el prosecretario de la presidencia de aquel entonces, Juan Andrés Roballo, advirtiendo justamente por la fragmentación social, incluso hasta por las diferencias entre el campo y la ciudad, por una serie de episodios que se habían registrado en la vida social y política del país en los últimos meses de aquel entonces. ¿Ustedes notan que hoy en día se está trabajando en esa línea para superar eso más allá de las dificultades de este contexto? Yo creo que sí, yo creo que también se estaba trabajando obviamente en el gobierno anterior y se hicieron muchas cosas. Lo que pasa es que hay una realidad que toca más allá del tema específicamente económico y ahí entra directamente lo educativo a tallar. Y ahí yo creo que tenemos un tema que tenemos que encarar mejor que como lo estamos haciendo. Es decir, es una situación tan compleja, no digo la de la... el bajo, salario, papá, papá, sino la gente que queda al margen. Ese submundo que se crea, que uno va a una cárcel y lo ve, uno va a determinados barrios de Montevideo y lo percibe. Entonces ahí el tema clave es educativo. Y en la educación hay que ver qué cosas funcionan, qué cosas se empujan para adelante y cómo las podemos apoyar. Y eso tiene que ser sacándose el balde que a veces nos ponemos de lo oficial y lo privado. El INAH, Consejo del Niño, INAME, INAH, hace 30 años se sacó el balde, me parece, cuando apoyó a los privados que estaban en esas fronteras. Creo que ahí hay que avanzar mucho también en la educación formal. ¿Te parece que el sistema político muchas veces se queda enredado en sí mismo con esas polémicas que vos señalabas y no se preocupa tanto por la gente? No, yo creo que se preocupan por la gente. Yo creo que tenemos una clase política muy buena y que la preocupación es la gente. Entiendo que hay trabas, por ejemplo, en el tema educativo, donde se podría avanzar mucho más y ahí sí hay cosas que están trabadas y que se podrían destrabar en un país donde somos pocos y nos conocemos. O sea que no es tan complicado ver qué cosas realmente están haciendo punta y hay que apoyar. Por ejemplo, todo lo que ha sido CAIF, Club del Niño, ha sido fantástico. La mayoría o muchos, no sé los porcentajes ahora porque van variando, llevados adelante por ONG apoyadas por el Estado. Pero a nivel formal, experiencias como jubilar, providencia, impulso, que no es que sean la panacea, pero por ejemplo, nosotros en el jubilar no se nos cayó ningún gurí de los que van al jubilar. ¿Por qué? Porque hay una preocupación, un seguimiento, un ir a la casa, un llamar, un estar encima. Ahora, eso, el Estado también lo puede hacer, pero si hay otros, importa que sea el Estado, que sean los particulares o importa que saquemos a los chicos adelante. Entonces, si lo que nos importa es sacar a los chicos adelante, quienes con vocación, con espíritu vocacional, están dispuestos a hacerlo, apoyémoslo. Los críticos le dicen que experiencias como el jubilar preseleccionan a las familias preseleccionan a los chicos y en base a eso eligen a los mejores y por eso no desertan y que ese es el origen del éxito que tienen. Sí, pero eso ya se demostró que no, lo que pasa es que hay que estar ahí. Es decir, esas son excusas que se han usado, pero no responden a la realidad, ni en el jubilar, ni en el providencia, ni en otros. Ahora, que siempre hay un mínimo y que siempre pueden quedar, sí, es decir, se busca que haya un referente familiar, pero referente familiar, que no es la familia armada que no existe o que existe poco. Eso se encuentra, es decir, no va por ahí. Yo creo que son críticas menores y que, obviamente, el tema no es decir esa es la solución, hagamos, no sé, pero sí que hay visos de por dónde va el romper el círculo vicioso de una educación trancada. Seguramente mucha gente en sus casas se esté preguntando qué va a pasar con las misas del 24 y el 25 que suelen convocar a muchísima gente. Bueno, ahí es clarísimo lo que dijo el presidente hace dos semanas, si no me equivoco. El presidente dijo, donde se ha aplicado el protocolo no ha habido problemas. En la iglesia se aplica el protocolo y no ha habido contagios. El protocolo de las iglesias es muy estricto, fue acordado entre las distintas comunidades religiosas y el gobierno, supone distanciamiento dentro del edificio, supone, bueno, el alcohol en gel, supone el anotarse, supone un horario determinado, no se puede multiplicar. O sea que va a haber visas presenciales en esas fechas, pero puede haber gente que se queda afuera. Sí, claro, es posible. Lo que pasa es que muchas parroquias, dependiendo de las posibilidades, están previendo el hacerlo afuera, o sea, al aire libre, sabemos que eso cambia mucho, el hacer más de una en distintos locales, o sea, se está previendo para que pueda hacerse. Obviamente, estamos a la alerta también de que pueda haber algún diálogo que cambie esto, pero por el momento todo indica que se podrán hacer las celebraciones cumpliendo el protocolo. Donde ha habido problema es donde no ha habido protocolo. ¿Y qué le parece cuando salen algunos agentes de la sociedad a decir, o a cuestionar por qué se le permite realizar celebraciones religiosas, pero, por ejemplo, ahora están limitados los espectáculos públicos, que también han cumplido con protocolos y también no ha habido contagios dentro de espectáculos o de diferentes actividades vinculadas a la cultura, que ahora están suspendidas y que podrían respetar la misma lógica que usted plantea, hacerlo con protocolos, hacerlo al aire libre. ¿Qué le parece cuando critican? Bueno, yo digo, me parece que el espíritu que debe primar no es criticar quién puede y quién no puede, sino que cuantas más cosas podamos hacer en libertad y responsabilidad, mejor es. Yo no me alegro porque no se puedan hacer espectáculos públicos, al contrario, me parece una macana. Entiendo que tampoco es tan fácil porque hay un tema de horario, es decir, nosotros en las misas, en las celebraciones, tenemos como máximo una hora permitida. Entonces, creo que en un espectáculo público es más difícil respetar un horario de una hora. Es decir, hay una serie de cosas del protocolo de las celebraciones religiosas que no son tan claramente comparables con un espectáculo público. Lo llevo a un tema que formó parte de la Agenda Internacional hace creo que un par de meses y sobre el que usted ya ha hablado en otras oportunidades. Apareció una declaración de apoyo por parte del Papa Francisco a las uniones entre personas del mismo sexo. Eso, si no me equivoco, figuraba en un documental. Luego hubo un documento del propio Vaticano donde se hacían algunas precisiones porque había habido una edición en ese documental que había sacado de contexto las expresiones de Francisco y de hecho se le envió un documento pastoral para los obispos con las aclaraciones del caso. ¿Cuál es entonces la posición de la Iglesia sobre este tema en este punto y qué margen hay para que en algún momento puedan ser incluidos los del matrimonio entre personas del mismo sexo, las uniones entre personas del mismo sexo dentro de la doctrina católica? Bien, la Iglesia no puede cambiar lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, la Iglesia trata de anunciar esa palabra de Dios en cada tiempo pero no la puede cambiar porque la palabra de Dios no cambia. Entonces, la palabra de Dios concretamente la exigencia bíblica sobre la vida sexual tal como lo ha interpretado la Iglesia Católica a lo largo de su historia es que los actos sexuales quedan en el ámbito del matrimonio. Por lo tanto, toda conducta sexual fuera del ámbito del matrimonio para la Iglesia Católica entra en la categoría de pecado. Por lo tanto, eso no lo cambia nadie, ningún papa, ningún obispo lo puede cambiar. ¿Y el matrimonio no puede ser concebido como unión entre personas de la Iglesia Católica? Pero entonces, el matrimonio como tal desde las primeras páginas del libro del Génesis, Génesis es el matrimonio entre hombre y mujer. Por lo tanto, para la Iglesia no puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, obviamente, que hoy choca contra la cultura dominante, contra el pensamiento común y puede ser muy doloroso para mucha gente. Contra los derechos también, ¿no? Bueno, yo pienso que no, pero bueno, ahí daría para charlar. Lo que sí es claro también es que siguiendo el mismo Evangelio, el amor a Dios y el respeto al prójimo y el amor al prójimo y a cada persona en su dignidad, eso es un valor que está fuera de toda duda. Entonces, el hecho que haya personas que viven situaciones, digamos así, irregulares del punto de vista que son católicos y que viven situaciones irregulares, no es ni para levantar el dedo acusador que está libre de culpa. Bueno, decir irregulares termina siendo un poco acusador, ¿no? O al menos lo segrega. No, yo creo que no, pero yo creo que lo que pasa es que ahí viene un concepto que hoy, obviamente, está fuera de nuestra cultura y de nuestro horizonte que es el concepto de pecado, de ofensa a Dios, de algo que termina haciendo daño a uno mismo. Esto se puede entender solo desde la fe. Yo entiendo que sin fe es muy difícil de comprender, pero al mismo tiempo entiendo que la iglesia no puede decirse. No, lo que pasa es que debe ser difícil de comprender para la persona que tiene fe y que de repente es homosexual, ¿no? Exacto, bueno, y ahí viene todo el cariño, la comprensión, la cercanía, el que se sienta bien recibido en la comunidad cristiana. ¿Te parece un poco hipócrita en ese sentido? Bueno, obviamente, ¿qué quiere que te diga? Me parece que no, al contrario, hipocresía sería hacer, digamos así, parecer como bueno lo que según lo que la iglesia interpreta del evangelio de todos los tiempos, no lo ha visto. ¿No se podría cambiar la interpretación de la iglesia? Porque usted dice que no se puede cambiar la palabra de Dios, pero usted dice que lo que limita el matrimonio entre personas de los tiempos es una interpretación de la palabra de Dios. ¿La iglesia no podría reflexionar y interpretar la palabra de Dios de otra forma para incluir a esas personas? Bueno, entiendo que en algunos aspectos la iglesia puede sí crecer en su en su sapiencia, en su sabiduría con respecto a la palabra de Dios. No creo que este sea el caso. ¿Y ahí de qué depende? Porque justamente las interpretaciones sobre la palabra de Dios han variado. De repente antes se apostaba a una interpretación mucho más literal de todo lo que aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y eso ha evolucionado mucho conforme han avanzado los tiempos. ¿Qué es lo que establece que determinadas cosas puedan variar y otras no? Yo no soy católico pero tuve formación católica y recuerdo que teniendo nueve años tenía la discusión de cómo hablo del Antiguo Testamento igual se abría el mar y se mataba un ejército egipcio algo que no me entraba en la cabeza y después quienes me formaban decían no, eso es una interpretación muy literal vos tenés que entender y aparecían otras explicaciones para acompañar y acomodar esa idea que hoy puede parecer un poco irracional y por qué no cambia esto otro bien lo que está muy bueno lo que estás diciendo pero los diez mandamientos no cambian ¿verdad? entonces en la interpretación o en la visión católica de los diez mandamientos como digo la vida sexual activa está referida a la vida matrimonial entre el varón y la mujer que tiene además estos elementos el carácter unitivo que tiene la relación sexual el que sea una relación abierta a la vida y el que sea una relación para siempre y esto integra la doctrina católica yo con esto no me quiero hacer obviamente el simpático porque quedaría muy simpático decir otra postura sino que quiero ser fiel porque yo creo que toda persona tiene derecho a conocer la verdad que proclama el evangelio y yo no represento solo a lo que a mí se me puede ocurrir sino represento una verdad que me trasciende que no soy yo no es Daniel Sturla es lo que la iglesia queriendo ser fiel a Jesucristo hoy nos enseña siguiendo una bimilenaria tradición que esto hoy nos choque nos si siempre ha chocado el anuncio del evangelio pero no es diluyendo el evangelio que vamos a quedar fantástico y entonces por ahí vamos a hacer unos fenómenos y vamos a recibir aplausos porque Jesucristo mismo no buscó el aplauso sino que buscó el anuncio del reino de Dios aun con las exigencias que tenía en distintos campos muchas veces se queda en la iglesia en el campo de lo sexual que hoy es un tema siempre polémico o difícil sexual o del amor también puede ser evaluado esa revista que es muy importante me refiero también podemos ir al tema de la solidaridad a lo que significa la propiedad privada a lo que significa el ver en el otro en el pobre en el necesitado a un hermano y el anuncio del evangelio del punto de vista de la moral toca todos los aspectos de la vida nada queda afuera Sturla se viene la noche buena la navidad es una fecha fundamental para un gran contenido religioso para los católicos pero un contenido social que trasciende a los católicos y alcanza creo que absolutamente a todo Uruguay como tienen que vivir los católicos y la población en general porque usted se va a referir a los católicos esta noche buena tan especial en medio de la pandemia con ese pedido de distanciamiento social con ese pedido de cuidémonos la salud cuando hay ese deseo por ser una fecha tan especial de juntarnos todos bien ante todo yo creo que el mensaje de navidad es un mensaje de esperanza y de amor a todos los seres humanos a todos sin distinción porque hay como un beso de Dios a la humanidad hay un encuentro el Dios que se hace hombre y que nace en Belén en la pobreza del establo es un decir estoy contigo te amo te quiero sea como seas seas de la condición que seas entonces este mensaje de amor creo que de un modo especial llega a los que en esta navidad más pueden sentirse solos o que están enfermos o que están presos o que están lejos de los suyos o que quedaron varados sin poder venir al Uruguay como ha pasado con tanta gente que ahora no va a poder venir bueno sentir cerca el Dios que ama y envía a su hijo y su hijo que se encarna en la realidad humana creo que esto es fundamental y después bueno hay que cumplir las normas que sabemos que nos alientan y ayudan para con ese mensaje que también nos deja de ser muy muy humano muy cristiano cuidándote cuidas al otro creo que eso es muy importante que lo cumplamos pero las reuniones familiares grandes bueno eso ya está dicho por el gobierno tratar de no reunirnos más de 10 personas mi familia de sangre digamos por primera vez no nos vamos a encontrar primera vez desde que me conozco o si va a ser todo por por núcleos separados separados nosotros en la noche buena hacemos en la catedral la cena para los solos en el atrio de la catedral hace muchos años que se hace es una experiencia muy linda con gente de calle este año lo que vamos a hacer es repartir al final de la misa una bandeja digamos con la comida pero no vamos a poder hacer la cena y bueno es parte de una realidad que nos duele pero que tenemos que aceptarla Cardenal Daniel Sturla muchas gracias por esa entrevista bueno gracias gracias y si alguien tiene sentido ofendido o algo obviamente que no es mi intención porque el amor de Dios llega a todas las personas con un amor de un modo especial aquellos que por la condición que sea puedan sentirse más solos o discriminados no así es el amor de la iglesia por lo pronto queridísimo no me termines tan mal después que me habían tirado en salvavidas vos me querés dar uno de plomo no que necesidad dar uno de plomo pero es cierto me genera esa confusión el amor de Dios es para todos pero la iglesia interpreta que no entonces no sé me genera como ese ruido no es así pero benditos y adiós feliz navidad feliz navidad gracias cardenal nosotros vamos ahora